Vamos a tocar madera, ok, toca madera, perfecto. No pongas los senos encima del mueble, por favor. No, puse los senos, era la panza, tú no viste que puse abdominal. Dejaste un par de, mira aquí están marcados. Es cierto. ¿Sabes cómo están? Como la pelota de tenis en la arena. Esos chinitos, señor, esto eres muy puerco, no me... ¿Has visto las pelotas de tenis en la arena? ¿Has visto las pelotas de tenis en la arena cuando marcan que si estuvo afuera o adentro? ¿Así están marcados? De tenis, ay... Ok. Bueno, te perdí o no fueron limones, ¿verdad? ¿Eres mujer de esceno grande, de booby grande? ¿Qué te importa a ti? ¿O es el corsetito que te lo pones así? A ver, ¿tú cómo tienes los huevos? No, no es cierto. Mira, yo creo que son... Es de gusto, depende de gusto. Espera, espera. Hablan unos que me ven plana y otros que me ven muy... Espérate, espérate, Gloria Trevi. Te lo voy a contestar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No, pues yo también, yo también los tengo... Como tú los demás grandes. Ay, si no... Los huevos, nada más. Los tengo, los tengo grandes y hermosos.